Tras 12 años de formación y dura lucha, el joven mexicano Enrique Casarrubias abrió en el corazón de la capital francesa, Oxte, un restaurante de alta cocina que busca poner en alto los productos y la gastronomía mexicana dentro de la cocina francesa. El establecimiento culinario, ubicado a escasos metros del Arco del Triunfo en la calle Troyón, vinculada a la alta gastronomía francesa por haber sido sede de otros restaurantes de grandes chefs galos, acaba de arrancar su andadura buscando conquistar a los exigentes paladares franceses. El restaurante del Chef Casarrubias ofrece platillos franceses pero con un toque mexicano o condimentados con especias netamente mexicanas en 14 mesas dispuestas para acoger 40 comensales. Quiero meter en alto el nombre de México, no únicamente en la cocina, quiero que la decoración también tenga una representación mexicana y quitar esa imagen que tiene el mundo de los mexicanos, que la gastronomía solo son tacos, chile con carne, la comida tex-mex, que digo, yo ya estoy harto de eso, quiero crear un restaurante donde la gente vea que podemos comer una buena comida utilizando chiles, utilizando el maíz, utilizando especies mexicanas y que sea una buena comida y que la gente diga, ok, en México no solo existe eso. Con información e imágenes de David del Río Corresponsal en Francia, Notimex.